hola chicos hola primero que nada ya sé por qué te tardas tanto por qué decidiste subir un vídeo de un vídeo a otro lo siento chicos no he olvidado del canal eso es afirmativo si este estuve un tiempo afuera si estuve un tiempo sin hacer nada desde que se acabó el online se dejaron de subir vídeos principalmente porque ya en ese tiempo pues me enfermé me enfermé lamentablemente muy 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 pesado no pude hacer un vídeo hasta que empezó la escuela técnicamente y ya en base a eso pues en la escuela pues te consume y no puedo hacer muchas guiones que yo quisiera hacer realmente los vídeos ya los tengo hechos no los he subido pues la verdad si han visto si han visto mi canal vieron que ya lo renové de gráfica menos al de diseño obviamente porque dije el otro estaba más anticuado está un poco más feo por así decirlo y sí la verdad está mucho la verdad está muy feo yo lo hice cuando estaba cuando tenía poca habilidad en photoshop y todo y ahora pues un amigo me lo hizo gracias me ayudó a hacerlo yo le dije cómo le ayudé al principio ya después él pues obviamente hizo todo lo todo lo posible para hacerlo y ya lo hizo y le quedó muy bien me gustó quedamos en un acuerdo que iba a ser así lo iba a promocionar no me ha dicho todavía que iba a ser este pero si es un apoyo mutuo es un apoyo mutuo obviamente y ya estoy poniendo todo en orden para que todos puedan volver a entrar a este tipo de directos que hacíamos antes el año pasado ya llevamos casi casi dos meses sin hacer nada de dos meses existe la con la mira es que es una historia que las que la escuela si me está me está yendo mal el semestre pasado si me fue muy mal no no digas no no así como hoy si es que te vamos a expulsar no no me iba como yo realmente esperaba como es como que no me iba como si los resultados que tenía no no eran los que yo estaba acostumbrado y pues eso me no me afectó sino que tuve que y mejorar mis calificaciones porque pues era eso no estudiar sabes entonces pues si ya tuve que hacer prácticamente dejar youtube un unos un primer parcial para que todos para que el tanto con la escuela y mi familia creyera que realmente este me fuera bien y si eso es todo digo la escuela te consume y pues si lamentablemente me consumió dos o tres meses y lamentablemente yo pensaba de que bueno para febrero ya voy a poder hacer mis podcast y realmente en mi canal de nina pero realmente no de hecho ya no queda mucho para que ya no queda mucho para que sea marzo y pueda hacer mis podcast es por algo en mi canal pasado o sea en mi canal de nina ya el original y si todos me dirán de que qué le pasó bueno pues nada más lo renové este para que vieran que realmente pude este sigo apoyando el canal y si ahí 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 vamos todavía invitamos a como es costumbre al hijo de su puta madre de 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 criss crass ya hace dos meses que no te escucho güey también ustedes me mandaron a la chingada hola 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 desde enero hola desde enero enero feliz año feliz año güey fue fue que asco fue el mejor puto direct de todos güey si la mira este es el tema esto es de lo que íbamos a hablar en bueno de esto íbamos a hablar que que el nintendo direct o direct como si quieres ser fresa a ver yo tenía planeado que empezáramos a hablar de que yo habla de las listas de lo que se anunció en switch obviamente porque los de trivia se valen madre y es tu punto punto de vista nada más que déjame buscar la lista de los dos que se anunciaron güey güey fue el mejor día porque no grabé mi reacción pero gritar los cuatro minutos cuando vi undertex y crash en centro y en switch ahí sí grité pero con ganas y con ganas mira yo cuando cuando ya ves que tienes escuela no tarde yo ya sabía que desde un principio que que ibas a gritar como pendejo porque yo cuando había a crash dije no más lo imposible se hizo posible como dijo el el locutor o el si el locutor y fue como que no más qué pedo de repente cuando salió undertex también fue como que no más qué pedo de que está pasando la verdad pero la verdad no quiero que se toman en nintendo esa costumbre de anunciar obviamente pues los anuncios en sí son muy buenos pero no quiero que se tomen la costumbre de que ahora bueno estamos haciendo este juego y alegrense y no nos den me gustó mucho el tráiler de smash estuvo muy hypeante porque lo vi ese tipo de juegos de smash son muy buenos me encanta eso yo pensaba que al momento del tráiler de smash yo pensaba que iba a ser un remake de splatoon 1 para su sí igual yo cuando uno de los ternos inclin como que voltea y se ve luego de smash me emocioné ahorita me está doliendo la cabeza de pinche gritote que la gente yo cuando cuando mira cuando yo les ya yo mando un boys no todos estos weys porque hace mucho que no que no mando un boys no de ahí en ese boys no digo que que pensé que era a ver que se los pongo a ver déjame se los pongo no pasaba mucho la tris no pasaba mucho a ver el año en sí empezó muy bien para todos lamentablemente ahorita estás justamente ayer se chingó mi celular y tengo que ir a repararlo bueno tuve que ya enviarlo a enviar lo envié a reparar y tengo un teléfono viejo entonces no es como que pueda publicar en twitter hacer más cosas porque el teléfono no da para eso a suerte te lo juro que sí que estaba viendo de que el pronuncio y dije no mames de que un reboot o de que un port o un deluxe a ver y de repente fue como que estaban tipo peleando y que la animación sea medio diferente y dije ah bueno pues debe ser de que hd o un pedo así y de repente fue como que se paró y de repente dije no mames de que que poder hacer y lo de que dice que cuando se apagó dije no mames puede irle mucha leche y la verga de repente fue como que este dije no pues probablemente le dije es un deluxe y de repente fue como que la pupila del ojo se va acercando y veo un círculo y yo dije no mames no mames no mames y de repente dije que el chico despacho era que que me tengo un pendejo no mames no mames no mames y de repente dije que al link de brof de wad y al mario y que supongo que es el de mario podrían agregar a cap a la capi se llama si no se llama capi es lo que estaba comentando es que mira no sabemos nada si todavía no sabemos si va a ser bueno obviamente un port que es lo más probable o que realmente salga un nuevo yo creo que va a ser un port porque va a salir este año y no creo que se hayan tardado tres o dos años en hacer el nuevo smash al menos de que hayan reciclado todo y poner nada más pues nuevos personajes lo que sí es que puede existe la posibilidad porque todavía no sabemos que va a traer solo sabemos que ya está confirmado que va a salir para switch lo más probable es que sea un port pero no sabemos si en ese port o en el nuevo smash que espero que no sea espero que sea un port traigan o sea cambien drásticamente los movimientos como pasó de 64 a mili y ya se predeterminó ahí y también de mili a a a brol este de mili a brol no es tanta diferencia obviamente pero no porque pues básicamente de mil de lo que pasó a pero se cambiaron los movimientos entonces puede ser que se cambien los movimientos en pues porque ya salieron más juegos por ejemplo kirby ya va a salir este año en mayo el juego de kirby este link de breath the wild o sea bueno el link ya va a ser de breath the wild ya no va a ser de twilight princess que guillé que ya era ahora en sí porque pues en su momento pues el link de 64 de la corina of time y el link de de mili era mayor no que no es al revés que no el de 64 es el de ocarina digo leo el de es el de ocarina no el link de 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 del intent del smash de 64 es el ocarina tiene que ser no puede ser otro es el link de la ocarina y en mili es igual es igual porque todavía no salía twilight princess y en brol sale pues vestido de twilight princess y todos esperaban que en el de wii u fuese skyward sword pero no salió como de twilight princess y que bueno que ya salió de breath the wild este link porque pues ya la verdad twilight princess tres veces no era como que lo ideal apoco sacaron un port de twilight para tres veces no no creo que ya tenga todo salieron sacaron el de luigi's mansion el de wii es mucho esto es todo muy bueno este es este una gran oportunidad para los que no lo jugaron en el 24 sí lamentablemente ya tengo la lista de los juegos anunciados en en el direct no son todos pero a ver vamos a decir los de nintendo switch porque los de 3d se son pura caca la verdad sí la verdad estoy considerando vender el 3d es a ver escucha ok ok el 28 de marzo llegará la primera actualización de kirby star isles con un demo ya disponible en la e-shop del swix qué opinas bueno gracias por su opinión gracias por tu no 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 este no que el que chido porque grite como pendejo de que está muy bueno el quime el estará de me recuerda al de wii no más estamos esperando el metro y porque el metro y va a ser como que literal pipí volando por todos lados porque habían como modos motivados ajá segundo el hermoso okami llegará a switch el juego llegará de manera digital este verano qué opinas de okami a ver en mi opinión el okami es el estuvo bien que hayan hecho eso porque okami fue un juego muy hermoso es un juego muy hermoso lo estoy jugando en playstation 2 ajá está muy bien hecho entonces creo que nintendo se puso las pilas porque como sacaron okami hd en en playstation sí entonces se puso las pilas y eso tiene que ver lo mismo con con carácter y que ahorita lo vamos a anunciar tipo eh sushi striker the way of sushido llegará el 8 de junio a nintendo switch ese juego realmente es de rejen realmente no cuando vi los sushis a ver esta es una anécdota que pasó ajá yo pensaba cuando vi los sushis dije de pura casualidad van a anunciar un cooking mama nuevo porque están con madre estaría muy bueno para nintendo switch pero no me sorprendió mucho eso aunque no le entendí muy bien al juego sí aunque dicen que sea muy fácil la verdad se ve muy complicado eh sofisticado eh a ver escucha octopart octopat traveler llegará el 13 de julio y contará con una edición para coleccionista eso es el mejor ese es el juego que estoy esperando mira me quiero comprar dragon quest y me quiero comprar el octopat porque es de que ah pero la pobreza yo tenía a ver yo tenía pensado que iba a salir un anuncio de fortnite yo tengo ganas de ver fortnite en nintendo switch fortnite si no yo no soy tan fan pero está muy bueno el juego de jugarlo ve a la friki plaza yo veía a la friki plaza jugar fortnite y este fortnite el fornite también el call of duty el call of duty el world war 2 que también está muy bueno ah el world war 2 sí 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 claro está muy bueno me gustó mucho el modo nazi zombie porque está muy fuerte es que los zombies venden literal los modos siento que estuvo mejor el modo zombie de world war 2 que de black ops 3 y 2 estuvo muy bueno porque porque o sea una queja que tengo es que las armas están un poquito difíciles de encontrar porque están bien están super ocultas en vitrinas sí pero ya desde la ronda 10 en adelante ya los zombies están muy fuertes muy el foico es la verdad yo estoy más emocionado por el octopat porque el octopat es de que yo cuando desde la primera vez que lo vi fue como que no mames tengo que tener este juego eh luego ok bueno vamos a hablar sobre espérate todavía no llegamos a eso ok travis strikes again no more heroes se confirma para este 2018 además que muestra varios de sus modos cooperativos y de campaña no más está muy bueno me gustó el modo cooperativo se ve muy como que muy eufórico yo tenía pensado yo tenía este tenía como una ilusión de ver algo de judas 2019 es que bueno si si no lo saben chicos eh crisis de la es pro en dance baila todos los pinches días sin desde que quitaron desde que quitaron los 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 locales los locales de mierda mierda que fue lo que escúchale dark souls remastered para nintendo switch tendrá su propia figura amigo de solaire no de solaire astora ahora sí price price decide qué opinas de la figura de 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 dark souls a mí me gustó la verdad se me hace muy pendejo sí pero pues la gente obviamente la que entiende eso pues le va a gustar pero realmente yo no juego mucho de derechos entonces lo jugué sí nunca lo pasé jugué para jugué el 2 jugué y me pasé bueno no jugué el 2 y casi me pasó el primero el primero está en pinche difícil y el segundo pues está un poco más sencillo y la verdad la posición en sí está bien pendeja no es pudieron saber pudieron sacar otra pudieron haber sacado otra a ver la nota que sigue mario tenis access muestra su modo son son shot se utiliza la tecnología de los joy con para hacer tiros increíbles y muy certero el juego estará disponible el 22 de junio el 22 de junio tendrá un evento antes de su lanzamiento está muy bueno el acto la verdad sí mira la verdad me sorprendió demasiado que pasar de ultra smash o mario tenis ultra smash a ese a este a este juego que la verdad tiene todo para hacer un buen juego de deportes de mario pues probablemente lo puedan hasta transformar en competitivo sí digo tienen hicieron todo lo posible para que se fuera atractivo para la comunidad de que quiera volver que quiera jugar tenis obviamente en el juego eh más competitivo porque no es nada más como de wii que pegarle y pegarle y pegarle y ya no este que te puedes barrer te puedes parear o sea puedes pues bueno digamos puedes correr en el tiempo o sea correr más rápido pero tiene muy buenas muy buenas eh como te digo tiene una jugabilidad muy buena atractiva lo que me gustó también fue lo de los joy con porque me hizo recordar mucho al al wii sports fíjate que sí la verdad sí algo algo que no que me sorprendió es que no 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 mencionaron nada de nintendo lavo nada oye si es cierto nada y eso que que salió que en enero y es febrero en abril ni nada nada se me olvidó que existía cartón caro se me olvidó que existía cartón caro sí todos emocionados por el nuevo nintendo direct en su momento en enero y después resulta que es cartón y tú estás tocando hambre no mames a ver pinche cartón caro a la ver Captain Toad Treasure Tracker llegará a Switch con contenido especial en Super Mario Odyssey el juego estará disponible el 13 de julio además de una versión para 3DS eso era obvio en gran parte porque si te das cuenta en Mario Odyssey el Capitán 2 está casi hace cameos sí era obvio digo si aparece si en el Mario Odyssey sale y eventualmente se dices bueno va a salir un DLC o va a salir su propio juego que realmente yo apostaba más por un DLC pero pues se fueron más por el que 3DS por lo que yo recuerdo fíjate que a mí ese juego me gustó pero para un público más más casual sí no la verdad no 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 valdría los 60 dólares no no vale la pena no vale la pena porque creo que el de Weibo no está tan sí porque en sí no es un juego que realmente deberías de comprar es un 60 estás hablando de un spin-off el aclamado Indie Undertale llegará a Nintendo Switch ahí fue literalmente que ¿qué pasó? cuando anunciaron el aclamado dice el aclamado Indie Undertale llegará a Switch ahí sí me motivé muy 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 fuerte porque pues yo jugué a Undertale y para mí fue un juego el mejor juego Indie porque está muy entretenido hay muchas cosas y como que ¿what? como que la juego así pues la realmente eh yo creo que va a ser bueno realmente o sea ya va a salir para Playstation 4 eh salió el aparte para el de PC salió uno para Playstation 4 y para PS Vita sí para PS Vita sí recuerdo haberlo visto y también eh en su momento dijeron que iba a salir para Playstation 4 y ya no ya no volví ya no volví a escuchar nada de o bueno ya no he vuelto a escuchar nada de 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 Undertale para Sony de parte de Sony entonces si Nintendo dice que va a sacar un Undertale eh pues realmente espero que tenga la función de portabilidad y espero porque es lo que vende pues obviamente va a tener la función de portabilidad porque por un momento pero yo escuché unos rumores que que decía que el creador de Undertale tuvo que platicar con los de Nintendo por para llevar a Wii este para Wii U pero uno de los inconvenientes es que el programa que utilizó para programarlo no era compatible con Wii U y tenía que programarlo desde cero o sea volver a empezar y ya como que fue como que un hype pero pero no ya cuando supe eso del programa que no así que cuando como que me emocioné se cayera pero pues era obvio que iban a lanzarlo para subirlo ¿no? porque aparte de tener un poco de si o sea uno de los fondos uno de los fondos o sea como no sé unos packs unos dientes algo para que digas bueno va se justifica la compra para además de ser fan ¿si me entiendes? o sea si te entiendo pero es que prácticamente la historia ya de Undertale las tres las tres rutas no necesitan de una continuación porque no las juegas y tú dices ya está completo pero probablemente estaría muy bueno un DLC no sé de un minijuego un DLC de una misión o unas misiones de extra o de no sé algunas opciones extra si no no pero me refiero a packs de de costumes o sea que te puedas vestir como no sé Mario no sé como ajá como lo mismo que hicieron con Rocket League ¿no? si algo así que no modifique ese juego o sea la copia original pero algo que pues justifique la compra ¿no? además de ser fan estaría muy padre que hicieran una edición coleccionista sí la verdad sí porque me hubiese gustado que 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 pudiéramos ver el literal el juego por lo menos en ese corto de Switch ya ves que a veces sale que el juego nada más como en un video y está en las manos de muestra y como si estuvieran jugando en el Switch ajá bueno hubiese gustado me hubiese gustado ver eso por lo menos nada más o no nada más decir que The Undertale próximamente y ya así como te digo el juego está o sea va a estar muy bien optimizado sí va a estar muy bien va a vender y es lo importante y qué bueno que que ese tipo de juegos vengan a Nintendo Switch porque independientemente van a traer más gente a traer juegos para la Nintendo Switch te iba a decir ojalá saquen el Isaac pero si lo sacaron para Switch a ver la otra vez los rumores eran ciertos Crash Bandicoot The Cycle Legend estará en el camino de Switch estará disponible el 10 de julio ahí también dos noticias así Super Cyper casi me da un infarto sí mira yo cuando vi eso realmente no no me asusté eh de que de verdad no me asusté no me asombré fue como que a la vez pero sí sí me quedé como que a ver será será cierto de que eh traerán los tres o nada más el primero ya después dijeron de que no si iban a ser los tres y yo no más qué pedo y y pero yo no soy tan fan de Crash porque solo jugué el primero y el segundo ya pero yo sé que ese juego vende o sea si Crash vende y que esté en la Switch y que puedas jugarlo es ya es eso es de que es de que ahhh 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 ahorita te 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 envío un video para que lo pongas es de mi reacción al al smash si aguanta dice Little Nightmares Complete Edition de Bandai Namco y Tarsier Studio anunciado para Switch incluirá los tres episodios del DLC el juego llegará a las tiendas el 18 de mayo eh Cris este te puedo tengo que ir a comprar algo ahorita no te molestaría quedarte solo un tundito no yo sigo platicando con la vez con la banda bueno ahorita vengo no me tardo ok ok ya me voy música 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 relatador música mode música combinado desuscribanse del canal de deni desuscribanse porque deni hace malo video y no sabe evitar skin esta chino me gustó mando este y el en pues para disfrutar ni bueno además que prácticamente los de Xbox todavía no van a tener el privilegio por el momento de jugarla ufff ¿qué opinan de que ya va a acabar Dragon Ball Super? hablando de volar, pegar y espiar me está matando eh 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 me estoy enviado estoy comunicando como vosotros o sea, literalmente me están llamando no sé para qué te dicen en plazo y 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 Entonces, ¿dónde nos quedamos en Nintendo Direct? Ah, espérame Estaba viendo un video Bien sobre Estaba recomendando a tu canal Que es el mejor de YouTube ¿Y yo? Yo lo estaba recomendando Yo lo estaba recomendando a tu canal Por un pedo, por un pedo Que es pinche Ben y no vale ver Este chavo hace videos Entre paréntesis Sí, güey A ver, ya Nos quedamos en Little Nightmares Complete Edition Ah, que Crash vende Un chingo Por eso, ya me había dicho Pero nos quedamos en Little Nightmares Complete Edition Ah, Little Nightmares Exacto, exacto No te llama la atención Por el momento A mí tampoco, fíjate Pero, la verdad Para alguien debe ser Atractivo Entonces, pues no puedo decir que es malo Pues porque aparte Pues no han dicho nada más Dice Kahneman y compañera llegarán A Nintendo Switch Tooth Park, The Fractured, But How Será disponible el 24 de abril E incluirá esos dos paquetes DLC previamente anunciados No, no voy a hablar de ese juego No, fíjate Hyrule Warriors Definitive Edition Llegará el 18 de mayo Hola De hecho, sí El 31 de marzo Los usuarios de Switch Podrán jugar ARMS De manera gratuita Durante 3 días ARMS es Creo yo Algo que Nintendo Apostó mucho Y no está dando resultados Yo siento que sí está dando No los resultados que ellos quieren Pero sí hay un gran público Que le está gustando el juego Porque está muy entretenido Para mí Y parece que está muy bien Sí está Pero Sí, te lo has dicho O sea, no es No era lo que ellos realmente esperaban Como que ellos Nintendo esperaba más Me recuerda al Punch Out Sí Pero obviamente Punch Out Es No tiene tanta ¿Cómo te digo? Impacto A largo plazo Porque no hay mucho O sea A pesar de que no sabes nada de él Eso da nada de hincapié Que puedes crear una historia Original Para él Imagínate si sacan un Punch Out Para Switch algún día No sé Realmente Espero que saquen un juego nuevo No me importa para qué consola Pero es que saquen uno nuevo Y ya La actualización C3.0 está en camino Explatoon 2 Con más contenidos Para todos los usuarios Además Anuncien la Octo Expansion Para que el juego Anuncien el Octo Expansion Para el juego El primer contenido Descargable De paga Para el juego Con uno de personajes Jugable Historia Y enemigos Podrá comprarle este verano A un precio De 19 dólares 19,99 dólares Fíjate Que Ese Ese estilo De Splatoon Como plataforma Le sienta muy bien La verdad A ese Me replanté Pagar el Splatoon O sea El El DLC Para jugar nada más Ese DLC La noticia Que levantó Netflix Confirmado Super Smash Bros Está de camino Al Switch Y ajustar Por la expresión De Linklearn Serán personajes jugables Estará disponible Este 2011 No Este 2000 Exil Me orgasme Por dos A ver Te voy a enviar El video De mi reacción Para que lo pongas En el video En el Extremo En el Extremo Ok Va Voy a enviar A Belito Gómez 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 Fernández A Beli Hernán Medallo Un mellado No digas Mi nombre Pendejo Ah No más Y cierto No lo busquen En Facebook Como No me No Ah chicos Cabe decir que Ustedes saben que siempre grabo videos Cuando voy a O hago un video cuando voy a la convención Esta es la triste historia Hice el video Bueno Tenía los cortos Cuando fui a la convención A la Animex Este Estos principios De De marzo Y Pendejamente Si Pendejamente No los guardé En la computadora Los guardé en el celular Y se me chingó el celular Como ya había dicho Anteriormente Y se borraron Todos mis videos Entonces no Por eso No pude subir un video Y ese iba a ser El video Que iba a subir Entonces se jodió Por mi pendejada Ok Por mis estupideces Pero que te pasó Que te pasó a tu teléfono A ver cuéntame Ay we O sea Les voy a contar Desde el principio Y como lo voy a reparar Miren El teléfono Era Un Samsung O sea pueden buscar Samsung Galaxy A7 2017 Y si Lo saqué En 2017 Recién Nuevo De recién Recién llegado A A la Telefonía Donde lo compré El mismo año Que salió Si me lo compré Nuevo Porque si lo estaba Esperando Si La batería Espérame La batería Me duró muy bien O sea La batería Se fue deteriorando Con los meses Y llegó un punto Donde ya Estoy seguro Que todos Lo han visto Que la batería No dura Ni una pinche hora Entonces Este Pues Fui a Fui a Ahí A mi telefonía Para Para decirles Oiga Pues Tengo garantía Lo saqué En marzo Y estoy seguro Que no Que no pasó Del 15 de marzo Entonces Y ya Quiero Quiero que lo manden A reparar Y Me dijeron Ah Precisamente Hoy Vence la garantía Y yo Y yo de que Por eso vine Entonces Entonces por eso vine Entonces por eso Vine a dejárselos Para que se lo mandaran A reparar Y ya Y ellos de que No Es que hoy venció Y yo de que Por eso Hoy vence Pendejo Entonces de que voy Y ya Me puse más Me puse más ojete Y ya me lo Me lo aceptaron A la chingada Me lo Me lo Lo dejé ahí Y Y se quedó ahí Y hasta que Hasta que Va a estar Va a estar listo Hasta el siguiente miércoles No pues ojalá 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 Me den Espero que no lo arreglen Espero que me den El mismo Pero nuevo O sea Si me entiendes O sea Que el mismo modelo Todo Pero como si fuera Nuevo Y ya Porque realmente Me van a borrar Todo Entonces Pese a que Prefiero uno nuevo No mames Prefiero uno nuevo Que como el mismo Que tenía Y ya Pero bueno No puede recuperar Los datos No Pues vamos Cagado ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está? Sí Lo estoy enviando Se está enviando De un minuto con cincuenta segundos Me lo abandone Por Messenger Ah sí Se preguntan ¿Cuánto No vino por gente otra vez? Porque según esto Se está lavando el culo Literalmente Así Así nos dijo Literal No estoy Me voy a lavar el culo Así No Textualmente Me voy a lavar el culo Con W Pero es que Benito no quiere Benito Que la verga Es que Aninep no quiere Aninep ya Ya se llegó el video El video A ver déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver si ya me llegó a la verga No me llegó No me llegó No me fuiste Espera No me ha llegado Ni al celu Ni al celular Pero está más fuerte Que no te escucho Voy a echar un ping No de hecho Mis vecinos pensaron Que Que me estaban pegando O algo así Porque Empezó a gritar De que No mames No mames Smash 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 Y luego empecé a gritar Así de que No mames No mames Y empecé a saltar Como pendejo Y Y ya Ya casi se están viendo Ya falta poco Ahora falta que digan Cuphead Para Switch Espero La verdad Eso me Eso me Eso Eso hubiese Hecho de que Este direct El mejor direct En años Cuphead Para Switch Ahí en esta Vendo Y No No lo voy a vender Obviamente No lo voy a vender Porque tengo todavía Mis dos Un límite De De Trece meses Es más Es más Es más Es más Es más Ahora sí Fue el mejor direct Del todo Porque el antiguo direct Estuvo medio Sí La verdad Sí fue como que Nintendo Lago En serio Chingada madre Perdón Pero Nintendo Lago Es una mierda La verdad Algo Siento que Algún día Van a sacar Las plantillas De Nintendo Lago Es que En sí Nintendo Lago ¿Qué ofrece Wey? O sea Juegos De Ochenta Dólares No me ha llegado No me ha llegado No me ha llegado Oye 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 ¿Cuánto se tarda La ver? Sí Estoy esperando con ansias El video El video El video Donde sale Chris Gritando Como Pendejo ¿De qué? A ver A ver Espera ¿Cuánto dijo De que Estás Haciendo? ¿Ya? No me ha llegado Estoy esperando El video El video Ya 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 Ah No me ha Olvídalo Cómo Me madreo El coloso Que parece Águila Bro Dale Nunca he jugado No he jugado El coloso ¿Qué piensas Amigo? ¿Está muy bueno El Shadow Con la columna? Sí De verdad Sí Es que El amigo Qué pedo No está bien Pero Qué pedo ¿Es en serio? Imagínate que hubiera anunciado Shadow Con la columna Para el internet Así Me corto Un huevo Bueno Oye Cris Dime Para el público Que no Que no Que no Que no Nos conoce Tan A 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 ¿Crees que Nuestra Amistad Ha muerto? Sí ¡Woo! No Bye A la verga Bye Es que Chicos Bueno Amigos Cibernautas Tanto como él Tanto como Cris Y yo Estamos muy ocupados Cris ya Entra más tarde Y sale más tarde Y yo estoy La prueba Me está consumiendo Del culo Y 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 Está Jugando más Otras cosas Que Que Solía jugar Antes Por eso Estamos Los tres Muy ocupados Ya Muy rara Vez Hablamos Sobre Que Nuestras Pendejadas Cris ¿Ya ves? A eso me refiero A eso me refiero Es que estoy leyendo Que unos amigos Están peleando En un chat Otros amigos Otros amigos Bye Ya Unos Pero Mis mejores Amigos Mis mejores Amigos Ah Lo preguntó Juacho Ah Yo pensaba Que la voy a preguntar Alguien De su chat Vamos a preguntarle A la señora Bien chicos A eso me refiero Les valgo verga Les valgo verga Es que En mi cumpleaños En mi cumpleaños Que va a ser El próximo El próximo lunes Les valgo verga Ah A ver Tú en mi cumpleaños No me festegaste Que si pendej Ah si No me acuerdo Te dije Wey Te amo Al chile Eres el mejor Y tú Igual yo Wey A ver Fue una Una aplicación No la verdad chicos Perdón No suelo hacer esas cosas No hay No se ha metido Más que una persona Y al principio Del stream Pero no hay pedo Me lo merezco Porque He sido infiel A ustedes Me merezco Toda su deshonra Desgracia Pero después Les valgo verga Pero después Les valgo verga Ah ¿Y? ¿Dari? El video No se manda Oye pues ¿Cuánto se tarda? ¿Qué pedo? No sé No se tarda A ver Espérame Espérame A ver Ya te voy a ver El video Te lo voy a volver Cargando Ya se está enviando Está enviando Está enviando ¿Te lo puedo pasar De alguna otra manera? Por Whatsapp ¿Es cierto? Ah No es cierto Eh Pues Por Whatsapp Ah ya Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó Polo Ah ¿Quieres que los ponga ahorita? Eh Polo Pues Los dos son iguales Los dos son el mismo Pero se va a ver tu Facebook Eh No pone el audio Nada más Ah ok Espera Ok D'accord Si D'accord Hacete moi S'il vous plaît Hola gente de YouTube Este video no tenía planeado Sino que unos amigos me estuvieran diciendo por ahí Que acaban de sacar el trailer de Smash Para Switch Entonces acaba de verme todo el direct Está muy bonito Está muy hermoso Varios juegos me encantaron Aunque no tengo Nintendo Switch Pero Ahorita lo que vamos a ver Va a ser Mi reacción Acerca de nuevo Smash Y de como lo anunciaron Según les un Smash Se va a poner buena esta cosa Ok Es el trailer de Splatoon El primer Splatoon Que se pone Es el trailer del Splatoon 1 No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, a ver, ¿quieren escucharlo? Ok, esperen. Ok, no mames, va a salir de que un remedio, un pedo fíjate con la voz de que salió de que el ojo y un círculo y yo de que no mames, no mames, no mames. La verdad, es que sí me dije de que qué pedo, ¿qué está pasando, qué pedo? Estuvo muy bueno, me gustó mucho el de los inclinis. La verdad, ya... ¡Uy, perdón! ¡Ándale, Somero! Estoy muy emocionado por el nuevo Smash, Undertale, Crash, espero que de verdad saquen Cuphead porque Cuphead es... Eso va a ser un sueño frustrado porque Cuphead es una exclusiva de Xbox. Ah, mierda. Pero pues si ya se pudo Crash, tal vez se puede Cuphead, la verdad. Eso ya ha quedado demostrado. Si ya puede sacar a Cloud en Super Smash Brothers, o sea, todo es posible, amigo. ¿Crees que vengan los DLCs incluidos? O que sea uno, por si es un DLC. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser como... Que lo que vale la pena la compra. Obviamente va a valer la pena. La de... He estado escuchando la música y es demasiado buena la Cuphead. Está muy... Está... Yo la estoy jugando en Xbox. Es muy buena. Demasiado. Me encanta ese estilo de jazz rápido que tiene. Y estoy feliz porque el video que hice de... Vale la pena ver Lovelight Sunshine, que es uno de los videos más viejos que he hecho. De los más mierdas que lo he hecho. Y es el que más visto tiene, no mames. Pensé que el burgotero estaba adentro. No. Hay foto de lo... ¿Eso no se va a la presentación? Es... ¿Eso no se va a la presentación? ¿Eso no se va a la presentación? Pues igual. ¿Eso no se va a la presentación? ¿Eso no se va a la presentación? ¿Salió? ¿Hace qué? El 29 de diciembre de 2016. No mames. ¡Qué pedo! Pon otra vez el video. ¿Cuál? ¿El tuyo? Sí, el mío. Primero el mío y después el tuyo. Ok, pero ya lo puse dos veces, güey. ¡Pono otra vez! Es que me gustó mi reacción. Ok. Es que es mi LOL. 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 Espera. ¡Suscríbete! Es que es el trailer de Splatoon. Del primer Splatoon se supone. Es el trailer de Splatoon 1. ¡Lol! 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 ¡No maten! ¡No maten! ¡Creo que si va a haber un traje de Zelda Red en un Smash! ¡No! ¡No maten! ¡No maten! ¡No maten! ¡Por mi Nintendo escucho nuestras plegarias! ¡No! ¡No me tocó, madre! ¡No! ¡No me pude aplaudir porque tenía la mano pupada! ¡No! 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 ¡Cuando empecé a... ¿Sueck? ¿A poco parece Shueck en el trailer? ¡Neeh! A ver, a ver, a ver... Es un Photoshop... Es un Photoshop... Ojalá sea eso porque, pues, no me gustaría ver a Shueck en el... No, no Shueck, no Shueck... Cuando escuché mi grito, pensaba que era un video del señor pelo... ¡No! 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 ¡Eso ha sido todo! ¡Eso ha sido todo! ¡AriNep! ¡Segupe! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Woo!